Y Mbappé, bueno, en su momento todos hicimos fuerza, yo también hablé mucho con él y con su padre para que decidiese el quedarse en el PSG y no eligiese, quería elegir el Real Madrid incluso tuvo también la opción del Barcelona y él iba con los ojos cerrados y quería irse al Real Madrid y entre todos conseguimos convencerle en París de que era un proyecto de Francia, tiene que ser Sí, sí, la bandera un poco de París, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, se consiguió que al final se quedara allí, también luego había que poner los montantes económicos encima de la mesa pero lo hizo el PSG Si tuvieras que fichar para el Arsenal, tuvieras la oportunidad de poder fichar o a Neymar o a Mbappé, ¿a quién te llevarías al Arsenal? La mitad de cada uno, sinceramente Neymar es impresionante, es un jugador con unas condiciones que yo el año que le entrené Lo único es que las circunstancias le lleven a que consiga colectivamente los éxitos que individualmente él va a ganar también ¡A觀眾! ¡Suscríbete al canal!